Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Recoge al señor mayor, le lleva a su hija porque se ha perdido, le va a pagar y dice, por favor, por favor, no se preocupe, soy el taxista del Atleti. Y ahora ya coloca el banderín del Atleti y tal, que lo había retirado para no... que es que no discutir con el señor mayor del Madrid, ¿no? Y ahora viene el... por encima del Atleti están los valores del Atleti. Salvo cuando juegas con el Real Madrid, en cuyo caso no le hacemos el pasillo al campeón, porque por encima del Atleti están los valores del Atleti y por encima de los valores del Atleti está que se enfaden los atléticos. Si me vais a dar la moralina navideña de por encima del Atleti están los valores del Atleti, haced el pasillo. Pero si no, si no vais a hacer el pasillo, que a mí el pasillo me da igual, yo ya tengo mi pasillo en casa. Entonces no veréis la charla demagógica y populista de por encima del Atleti están los valores del Atleti. Fijaos lo que os digo, yo creo que el taxista del Atleti, no sé qué os parece a vosotros, pero a mí me da la sensación de que es un actor, que no es del Atleti, que ni tiene licencia de taxis, que ni se ha encontrado una persona mayor en la calle, que la hija del señor mayor no es su hija, sino que es todo mentira, es ficción, no existe. Por encima del Atleti están los valores del Atleti, salvo cuando jugamos con el Madrid. Que entonces no hacemos pasillo y anulamos la comida de directiva. Hombre, por favor, las próximas navidades, ahorraos la moralina. O pasillo o charla. Las dos cosas no.